¿Qué es el libro de la Biblioteca del Rector? Dentro de la Biblioteca del Rector, la Editorial Magisterio consideró importante presentar un libro mío que se llama Liderazgo Educativo y Fortalecimiento Institucional, que es el resumen de un trabajo muy extenso que he hecho desde la práctica y desde el contacto con muchísimos rectores del país identificando un problema sustancial y es que Colombia no ha profundizado verdaderamente sobre en qué consiste la institucionalidad de un colegio. Y esto atraviesa por una enorme cantidad de problemáticas que van desde el perfil y el oficio de los rectores hasta la manera como se organizan sus reglamentos, la forma como la comunidad participa en ellos y los sistemas de evaluación y autoevaluación institucional que cada vez deben jugar un rol más importante en el proceso de mejoramiento de la educación pública colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!